Deporte Bar A nombre de Barceló, que es calidad todo el tiempo, en la mañana de hoy la vamos a compartir con el ex secretario de deportes, Elías Huesin Chávez. Buenos días, secretario, ex secretario. Bueno, muy buenos días, Milagro. Para mí es un placer estar en tu programa, Cáceres. Después de un tiempito. Vamos a comenzar de inmediato. Lo primero es verás. ¿Qué está haciendo Huesin Chávez? Bueno, tú sabes que nosotros en términos de función pública somos secretarios de Estado sin cartera ahora mismo. Y estamos, pues, desarrollando nuestra labor en la medida en que el señor presidente entiende que debemos de resolver cualquier tipo de problema. En eso. Yo diría que es una función utility del gobierno. Hay varios secretarios de Estado sin cartera, pero nos sentimos bien en el estatus. Pero nos gustaría saber su función cuando pasó por la secretaría. ¿Cómo la catalogas? Mira, yo podría decir muchas cosas acerca de mi labor como secretario de Estado de Deportes, pero yo preferiría que fuera el pueblo, sobre todo la juventud dominicana la que juzgue mi gestión. Los parámetros están establecidos antes de yo llegar y después de salir. Yo creo que nosotros dejamos una base. Y vemos con mucha simpatía que el actual secretario, Juki Torres, nuestro amigo, le ha dado continuidad a parte fundamental de lo que nosotros entendíamos era el desarrollo del deporte a nivel escolar. Y nosotros aplaudimos que el nuevo secretario esté trabajando con los jóvenes, sobre todo a nivel de infancia, la categoría infantil. Y lo que esperamos es que esto reciba el apoyo tanto del presidente Balaguer como de la Secretaría de Estado de Educación. Porque hay que decir que para trabajar con los escolares se necesita el concurso, no solamente la intención, es decir, aquí están los profesores de educación física, sino el concurso en cuanto a recursos económicos de la Secretaría de Estado de Educación. ¿Qué no hizo Chávez que quiso hacer en ese destino? Bueno, fíjate, yo creo que los planes que comenzamos a nivel de las academias que se instalaron, que comenzaron en atletismo, gimnasia, natación, tenía una segunda parte. Y era la de concentrar permanentemente estudiantes, tanto en la categoría infantil como juvenil, de todos los colegios públicos y privados de la zona aledaña al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. ¿Cuál es la diferencia que se establece entre lo que acaba de realizar la Secretaría de Estado de Deportes y el plan que nosotros teníamos? Que eso tenía que desarrollarse sistemáticamente, es decir, no solamente una competencia, como hemos visto que ha sucedido una competencia, que de acuerdo con los informes que tenemos se va a hacer ahora en otras ramas del deporte, que está muy bien. Pero seguir, si se comenzó con atletismo, seguir con los muchachos calificados de atletismo. ¿Quién iba a hacer la calificación de esos muchachos? El técnico cubano, que el contrato que se hizo con el gobierno de Cuba establece eso. Los técnicos dominicanos de la Federación de Atletismo, eso en cuanto a atletismo se refiere. Se iba a hacer en natación, porque se fundó la Academia de Natación, y se iba a hacer en gimnasia. Era una pretensión nuestra también fundar escuelas de iniciación, academias, en otras ramas deportivas, en deportes de combate como karate, judo, pero eso se quedó ahí. Lo importante es que el nuevo secretario y los secretarios que vengan, pues, retomen esos asuntos, porque es una manera de contribuir a la institucionalidad deportiva en nuestro país. Pero tomando en cuenta que los secretarios, diría yo, que no le dan el tiempo suficiente para terminar cualquier gestión que comiencen, ninguno de los que llegan quiere seguir lo que el otro deja. Y sabemos que la secretaría, todo el que va, es a buscar. Tienen pocos recursos. Tienen que partirse la cabeza en 100 pedazos para cumplir con todo el mundo. Pero en Bolivón, específicamente, que nada más se apoyó al masculino, ¿qué pasó con el femenino? Bueno, déjame comenzar por el principio. Yo diría que el único punto que yo veo que el nuevo secretario no ha continuado de lo que nosotros dejamos, pero que entiendo que será por la falta de recursos, no solamente de la Secretaría de Estado de Deportes, sino de otros ministerios, porque sabemos todo lo que ha sucedido, que ha tenido el presidente que asumir el control directo del presupuesto nacional, es en la parte de que nosotros dejamos listas para inaugurar 26 obras deportivas, canchas y play. Y hemos visto que no se ha inaugurado ninguno. ¿Qué ha pasado entonces? Cuando te digo que están pendientes de inauguración, le faltaba la pintura, a las canchas y la colocación de los tabletos. ¿Es negligencia? No creo que sea negligencia. Es posible que el secretario esté concentrado en otros proyectos, pero yo le hago un llamado, aprovecho este programa, para que se hagan las inauguraciones, porque esas comunidades necesitan que se les inaugure su cancha. Es lo único, pero después en todo lo otro, vemos cómo se están realizando los Juegos Municipales y Provinciales. Se ha ido a zonas donde nosotros no pudimos llegar. Estaban en la carpeta, pero fuimos sustituidos. Y él lo ha hecho. Y yo creo que ha tenido un buen respaldo de la crónica deportiva. Es decir que se está haciendo normalmente lo que se ha debido de hacer. ¿Está en crisis el deporte en la República Dominicana? Que me conteste la pregunta, lo que yo hice. No te me vayas. Lo del voleibol. Lo del voleibol. El asunto del voleibol, bueno, tú sabes que se comenzó con un proyecto, con la Federación de Voleibol. Que fue lo que tuvo más polémica, por eso te hago la pregunta, ¿no? Sí, cómo no. Y nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a ocuparnos del aspecto del voleibol masculino. Porque veíamos que el femenino tenía un desarrollo continuo y muchas personas incidiendo en el desarrollo del voleibol femenino. Es más, que el voleibol femenino nuestro ha llegado a un nivel que es respetable, a nivel del área y en otras latitudes. Porque tenemos un entrenador cubano muy cotizado, que es Ventoso, que está haciendo un gran trabajo. Entonces estaba Miguel Beato y otros técnicos, Cafén, muchachos preparados. Y nosotros dijimos, bueno, pero no solamente es los cubanos que vengan que nosotros tenemos que tratar como merecen, sino hay técnicos buenos nuestros en voleibol, aparecieron estos muchachos y Fausto Severino, Maquel Calzada, nos sometieron a un plan, nosotros lo aprobamos. Pero tú sabes que comienzan las especulaciones y esto, que no se apoyaba el femenino y realmente se apoyó tanto a uno como a otro. No sé en qué está el convenio que se hizo con la federación de voleibol en el plano de las selecciones masculinas. Yo espero que esto se continúe. Eso está a punto de caer, ¿sí? Lo del masculino. Bueno, es... Por falta de respaldo. Es la información que recibo de primera mano tuya. Entonces ya estamos casi concluyendo. ¿Está en crisis el deporte dominicano? Bueno, si tú piensas ya a un nivel macro y hablas de crisis en nuestro país, no solamente en el deporte, sino en otras áreas, yo diría que el deporte tú no lo puedes dejar. Este es un país que está en vías de desarrollo, que necesita muchas cosas, se han hecho muchas cosas, el gobierno ha hecho muchas cosas, pero faltan muchas por hacer. Y en el deporte falta mucho por hacer. ¿Tú sabes qué hace falta en el deporte? Unidad. La unidad es fundamental a nivel de gobierno, a nivel de federaciones, a nivel de comité olímpico. Si llega un incumbente a la Secretaría de Deportes y trabaja independientemente de todos los sectores que inciden en el deporte, aún la crónica deportiva, aquí no vamos a llegar a ningún lado. Este es un asunto que yo hago un llamado, ahora que se han electo nuevas autoridades en el comité olímpico dominicano, de que debe de haber avenencia, debe de haber convergencia, debe de haber la iniciativa de crear un plan maestro para el deporte. Espero que está muy bien. Vamos a hacer un brindis Barceló entonces. Desearle a usted que siga sus caminos, como hasta ahora lo ha dicho, ¿no? Estrellas del Deporte, una revista deportiva donde entrarás en contacto con todo aquello que es importante y hace la noticia del momento en el acontecer del deporte. Las estrellas nos cuentan con sus propias palabras, cómo los sienten, cómo lo hacen y cómo viven en el deporte. Todo esto conducido al estilo de Milagros García y con la información de José Cáceres. Gracias. 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 Gracias.